Probablemente hoy lo vaya a pasar muy mal Y Alex vaya, el pobrecito Va a tener que estar echándome crema Todo el rato Muchísimas gracias Metrix por ese dolarazo Muchísimas, muchísimas gracias A Karenu por el nivel 1 Muchas, muchas gracias Y a Wild Dragon por ese prime Muchísimas, muchísimas gracias Aloe, el aloe vera Lo sé, sé que el aloe vera es bueno Pero actualmente no tengo